¿Cómo está el agua? Muy bien, muy bien. Viviana, por favor, sal del agua. ¿Qué haces aquí? Esto es una locura. No te preocupes. Nadie nos ve. Tu mamá está en la peluquería. Tía está con pastora en el supermercado. Y la niña está en el colegio. Viviana, por favor. Viviana, por favor. Viviana, sal. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Abigail? Viviana, por favor. ¿Puedes regresar? ¿Cuál es el problema? ¿Pero cómo que cuál es el problema? ¿Te imaginas lo que pasaría si llegan? Ay, sería divertidísimo. Un escándalo divino. Pues se acabó. Se acabó, ¿entiendes, Viviana? Y mejor es que te salgas y te vayas a poner otro uniforme de inmediato. ¿Entendido? Un escándalo. Gracias por ver el video.